Yo soy un vagabundo que ando por el mundo derrochando amor Yo soy un mujeriego pobre y muy sincero con el corazón Me gusta la barra, las mujeres buenas, vivir con amigos, paseando botellas Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero con el corazón Y a mí me gusta la parranda, y a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda, y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda, y a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda, y darle gusto a mis placeres Yo nunca he sido un santo, más tampoco un diablo Yo soy como soy, y yo no me corro a nadie, nunca humillo a nadie Yo soy el que soy, me gusta la vida, me encanta el amor Soy aventurero con el corazón, y a mí me gusta la parranda Y a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda, y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda, y a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda, y darle gusto a mis placeres A mí me gusta la parranda, también me gustan los placeres A mí me gusta la parranda, también me gustan las mujeres Me gusta la parranda, me gusta la mujer, también me gustan los placeres A mí me gusta la parranda, también me gustan los placeres Vivir con amigos vaciando botellas, pero que no parte de ellas A mí me gusta la parranda, también me gustan los placeres Placeres parrandas que viven la escuela con el corazón A mí me gusta la parranda ¡Suscríbete al canal!